Por administración directa se realizan los trabajos de bacheo en las avenidas de Jumandi y Muyuna. Las actividades se retrasaron por las inclemencias del tiempo que vivimos los ciudadanos de todo el país. Entre los trabajos está la preparación del área de los puntos críticos en estas avenidas. Estamos trabajando por administración directa de atención vial en la avenida Muyuna y la avenida Jumandi. Estamos trabajando con el bacheo respectivo con asfalto y poder recuperar la integridad de la ciudadanía dentro del tráfico vehicular. Pese a las constantes lluvias, el personal del municipio de Tena, el viernes 16 de junio, acudieron a laborar en la avenida Muyuna. Para la efectividad de los trabajos, cerraron un tramo de vía con la finalidad de mejorar la movilidad dentro de la ciudad. En este momento yo vengo con el asfalto para proceder a hacer el respectivo bacheo en la avenida Muyuna. Exactamente como usted ve, toda la maquinaria ya se encuentra aquí en la avenida para comenzar los trabajos de bacheo. El bacheo se lo ejecuta con asfalto, material que produce en la planta de asfalto del GAT municipal, ubicado en Puerto Napo. En los próximos días, intervendrán en otros sectores de la ciudad. El personal de obras públicas del GAT municipal realizó la recomendación a los transportistas a conducir con precaución por esta avenida. Con edición de Richard Molina, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.